sino que el juez de garantía iba a fallar conforme a los hechos acertados previamente por el imputado. ¿Los hechos? ¿Cuáles hechos? Los hechos investigados por el fiscal y que contaban, por cierto, o deben contar en una acusación previa. Por otro lado, veíamos este otro procedimiento que es el procedimiento simplificado. El procedimiento simplificado, a diferencia del procedimiento abreviado, se caracteriza porque tiene diferentes situaciones que eventualmente podrían generarse. Inclusive tiene la alternativa del juicio oral propiamente tal, con la diferencia que respecto a esta última alternativa, y es una alternativa, yo diría, que le otorga cierto grado de legitimidad a este procedimiento simplificado, toda vez que va a haber un juicio propiamente tal y a consecuencia del cual se dictará una sentencia definitiva. Lo que tenemos que tener claro, y tenemos que estar en ese sentido de acuerdo, es que este procedimiento simplificado en cuanto a su existencia, no nace a consecuencia de la discrecionalidad del Ministerio Público, sino que nace a consecuencia, por así decirlo, del legislador que estableció ciertos requisitos previos para poder llegar a este procedimiento simplificado. Y estos requisitos, la verdad, que pasan siempre, necesariamente, en relación con la cuantía. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaron en Procesal Orgánico los elementos de la competencia? Los elementos, en este caso, de la competencia absoluta, que eran la materia, el fuero y la cuantía. O la materia, la cuantía y el fuero. En este caso, circunstancialmente o particularmente, la cuantía juega un rol, pero no para determinar la competencia del tribunal, sino que juega un rol para determinar el procedimiento que es aplicable. Y en los casos de naturaleza penal, el procedimiento aplicable respecto de cuantías menores será siempre, por regla general, el procedimiento simplificado. Ahora, la cuantía, ustedes saben que en materia penal se mide, no por el valor de las cosas, como ocurre en materia civil, sino que se mide por el valor o la gravedad de la pena asignada al delito que se investiga o que se imputa. Y en este caso, puntualmente, el procedimiento simplificado tiene como tope de su aplicación la pena de presidio menor en su grado mínimo. O sea, tiene una aplicabilidad, yo diría, también bastante reducida en cuanto a lo que es la cuantía de la pena. Estamos hablando siempre de delitos que tienen entonces asignada una pena menor. ¿Por qué digo esto? Porque el procedimiento simplificado necesariamente yo tengo que tener presente este requisito para aplicarlo. si voy a estar en presencia de un delito que por ley tiene una pena mayor a la de presidio menor en su grado mínimo, no puedo aplicar el procedimiento simplificado y tengo que ir necesariamente al procedimiento general, ordinario, en materia penal. Entonces, de ese punto de vista, la verdad que, dicho esto, existe una gran diferencia entre el procedimiento simplificado y el abreviado, que era un poco lo que habíamos conversado en clases anteriores. Porque el procedimiento abreviado sí me permite o me permitiría para casos de delitos que tengan mayor pena poder aplicarlo. No así respecto del procedimiento simplificado, que necesariamente en este caso... Ahora, la pregunta que surge es y dentro de... me voy a poner en esta hipótesis que no es muy probable, pero es una hipótesis de laboratorio y que así ustedes se pueden dar cuenta de la extensión del abreviado versus el simplificado. Si, por ejemplo, yo estoy investigando un delito de robo y ofrezco una pena, una pena de presidio menor en su grado mínimo, no puedo ofrecer esa pena como fiscal, de presidio menor en su grado mínimo, yo voy a llegar a un procedimiento simplificado. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque en ese caso puntualmente lo que marcaría la aplicación del procedimiento sería puntualmente siempre la cuantía asignada al delito. Y en este caso, si el fiscal decide aplicar como techo de pena a la que acabo de mencionar, entonces pasaríamos a la aplicación de un procedimiento abreviado. Eso me gustaría que quedara muy claro porque en definitiva lo que marca la diferencia entre uno y otro finalmente va a ser la cuantía de la pena inicial, por así decirlo, en abstracto del delito que se está investigando. siguiendo con el procedimiento simplificado entonces veíamos que existían distintas hipótesis que podrían darse. Una de ellas es muy similar al abreviado que es la del procedimiento simplificado inmediato. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es esa alternativa? Esa alternativa es aquella en la cual una vez ocurrido los hechos y operado el requerimiento que veíamos que el requerimiento dentro de un simplificado era similar a la formalización y a la acusación juntas operado el requerimiento el imputado reconocía los hechos reconocía su responsabilidad y en ese sentido entonces renunciaba a lo que era el juicio oral y habilitaba al juez de garantía para que dictara sentencia inmediata. No dije sentencia condenatoria ahora en la práctica por lo general se va a transformar en una sentencia condenatoria porque la verdad se han dicho a los hechos que fueron investigados más las evidencias aportadas por la fiscalía permitirían llegar a una suerte de convencimiento del tribunal que le permitiría en este caso poder condenar. Luego veíamos dentro de este procedimiento simplificado también una particularidad que era respecto de los delitos sorprendidos en flagrancia o infragante en donde esa flagrancia le permitía al Ministerio Público a lo menos poder plantear de inmediato en audiencia el requerimiento de manera verbal ahí dependía o dependerá en este caso la continuidad de ese procedimiento del imputado porque si el imputado acepta responsabilidad junto con el requerimiento verbal podríamos ir a un procedimiento simplificado inmediato y con las características con las consecuencias que acabo de decir en este caso puntual me refiero en concreto al procedimiento simplificado inmediato no va a haber juicio oral o sea seguimos hablando entonces de procedimiento ¿ya? y la otra alternativa que puede darse en este caso de que puede darse de de cómo llegamos a un procedimiento simplificado esa consecuencia de otro procedimiento que habíamos visto al final la última clase que tuvimos que es más chiquitito aún donde la pena es menor que es la del monitorio cuando a consecuencia de una falta de una falta el ministerio público aplica el monitorio y el juez de garantía habiendo aceptado el monitorio condena al imputado sin previo juicio sin previo procedimiento inclusive yo diría probablemente tal pero si advirtiéndolo que tiene 15 días para poder reprochar o para poder reclamar su inocencia respecto de lo que se le está condenando si dentro de ese plazo el imputado ejerce su derecho entonces este procedimiento que se inició como monitorio derivaría finalmente también en un simplificado que sería la otra alternativa que tendríamos de procedimiento simplificado que nace a consecuencia inicial de un monitorio probablemente tal y luego veíamos que existía este otro procedimiento al cual ya aludí que es el monitorio y el monitorio tiene la particularidad que estamos como lo dije recién estaríamos en presencia de un procedimiento cuyo origen o cuyo requisito necesariamente pasa por la existencia de delitos yo diría de mínima cuantía y esos delitos de mínima cuantía en materia penal se identifican con las faltas cuando hablamos de monitorio para nosotros es sinónimo de delitos que tienen penalidad de faltas y respecto de estos delitos que tienen penalidad de faltas es posible no es obligación sino que es posible que se le aplique de inmediato el monitorio en la medida que el ministerio público lo requiera y en la medida que el juez de garantía lo acoja y lo acepta porque digo que es posible porque no olvidemos que el monitorio parte con una condena no hubo derecho a defensa por parte del del imputado lo que ocurre es que este derecho a defensa por decirlo así no está muerto sino que está latente y dependerá si el imputado ejerce o no este derecho a defensa de que derive como dije recién en otro procedimiento que es el simplificado eventualmente porque no en un juicio simplificado propiamente ¿por qué digo esto? porque en estos ejemplos que le estoy dando principalmente en el último se produce una alteración y volvemos un aumento orgánico de lo que son los momentos jurisdiccionales si ustedes recuerdan esta alteración también se producía en el procedimiento ejecutivo civil donde también partíamos con una con un título ejecutivo que equivalía por qué no decirlo inclusive por ejemplo una sentencia condenatoria en materia civil claro la diferencia es que el procedimiento ejecutivo civil requiere requiere siempre de un traslado para una defensa y no es posible entonces por así decirlo establecer una una condena anticipada ya esa es la gran diferencia yo diría con el monitorio porque el monitorio parte con una condena propiamente tal le dicen al notificado usted señora ha sido condenado pero dentro de cierto plazo tiene el derecho de poder negar los hechos y de ir a un procedimiento que le permita una defensa propiamente tal esa yo diría que es la diferencia entre el ejecutivo con el monitorio y estoy hablando ahora ya en abstracto y estoy hablando doctrinariamente porque el monitorio existe en otras latitudes en otros en otros ordenamientos jurídicos y en materia civil también existe el monitorio entonces la gran diferencia entre el monitorio y el ejecutivo es ese que el procedimiento monitorio en definitiva potencialmente permite la defensa pero dentro del monitorio nunca va a haber un derecho a la defensa propiamente tal sino que va a derivar en otros procedimientos a diferencia del ejecutivo donde el ejecutivo siempre o podría haber eventualmente dentro de él el ejercicio de ese derecho a la defensa no va a derivar por así decirlo en otro procedimiento sino que el ejercicio de esa defensa se va a ejercer dentro del mismo procedimiento ejecutivo esto me playo un poquito en esto para que ustedes en el fondo tengan un abanico de conocimiento y puedan comparar también el monitorio y el ejecutivo ya entendiendo de que el procedimiento porque no decirlo el derecho procesal también debe ser entendido en un sentido macro y no tan poco reducido de lo que estamos estudiando ahora no sé si hasta la fecha existe alguna consulta alguna pregunta que me quieran hacer en relación de lo que hemos visto hasta ahora le ofrezco la palabra quise hacer una suerte de resumen para que ustedes en el fondo pudiésemos también zanjar algunas dudas que hubiesen quedado pendientes ¿no? ¿no tienen dudas? no profesor todo claro qué bueno bien y nos falta este otro procedimiento simplificado que es un procedimiento simplificado yo diría bastante peculiar porque tiene el origen no en un requerimiento sino que tiene el origen en una querida y es la única acción penal privada en definitiva que existe dentro del proceso penal o dicho de otra manera hoy día el proceso penal tiene como origen o tiene como como conducto tiene como conducto necesario el procedimiento simplificado ¿ya? yo no podría a través de una acción penal privada llegar a un procedimiento ordinario penal probablemente tal o sea nunca el ministerio público va a poder intervenir en una acción penal privada dicho esto ciertamente la acción penal privada yo diría que es algo residual que quedó en el sistema acusatorio penal nuestro pero que en mi opinión esta acción penal privada yo diría que tiene naturaleza más bien de carácter civil tiene naturaleza de carácter patrimonial cuando veíamos a propósito de el carácter persecutor o el órgano persecutor que constitucionalmente hoy día existe veíamos que ese órgano era el ministerio público para perseguir precisamente asuntos de naturaleza penal entonces ante la pregunta que se formula los delitos de acción penal privada tienen naturaleza penal propiamente tal yo diría probablemente no y lo mismo ocurre podría ocurrir también esa consecuencia o esa o esa conclusión en relación con aquellos delitos que tienen pena asignada de multa tal vez estoy impulsionando un poco dentro del derecho penal de algún penalista me podría reprochar lo que estoy diciendo pero la naturaleza de las cosas por cierto implica en algún sentido que muchos delitos se han ido despenalizando o han ido perdiendo esta este origen reprochable que tenían ¿por qué? porque los tiempos van cambiando algunas conductas se han despenalizado se han despenalizado y otras conductas que eran penalmente muy reprochables cayeron en esta suerte de acción penal privada en esta naturaleza de acción penal privada y el ejemplo que les quiero dar es puntualmente el delito de giro doloso de cheques que en su momento era un delito muy reprochable y que hoy día por regla general no es sancionado o no es investigado por la vida del ministerio público sino que requiere un creyente particular y un procedimiento como el que acabamos de estudiar de menor entidad dicho esto existen otros delitos que siempre han sido de acción penal privada que son los delitos que atentan contra el honor de las personas y me estoy refiriendo concreto a las a las injurias y las calumnias y son estos delitos yo diría los que principalmente se identifican con esta acción penal privada vemos acá unas características que tienen que tiene este procedimiento ya les decía que se inicia solamente por querella no interviene en el ministerio en el ministerio público estoy hablando en general acá no tan solo en lo que son las injurias y calumnias me detengo porque acá ustedes ya advierten un poco en la distorsión ¿no? en el sentido que el juez de garantía puede ordenar ciertas diligencias la distorsión se produce ya porque ya vemos a un juez que podría ser más participativo dentro del proceso cuestión que no queremos o sea algo que es de menor entidad me provoca o me produce que le doy más atribuciones al juez para que intervenga cuestión que no debería suceder porque el juez está solamente para fallar para apreciar la prueba no para diligenciar cosas lo que dice la letra D puntualmente se refiere en concreto a una audiencia de de conciliación que se llama y que opera específicamente en los delitos de injuria o de calumnias acá ustedes se fijan de que estamos hablando de un acuerdo o sea instalar las partes a un acuerdo a un acuerdo que por cierto se identifica con la conciliación y cuando yo hablo a ustedes le hablo a ustedes de conciliación claramente ustedes lo relacionan de inmediato con un procedimiento de naturaleza civil ¿no? otras características se pueden dar ciertas sanciones de naturaleza procesal que son el abandono de la acción penal privada que se produce ya sea el creyente no asiste a una audiencia de juicio o incurre la inactividad procesal por más de 30 días esta inactividad procesal es muy parecida a lo que ustedes estudiaron en su momento como abandono del procedimiento con la diferencia que el abandono de la acción penal va a tener una consecuencia mayor porque el abandono de la acción penal significa la pérdida de la acción por así decirlo veíamos en su momento que el abandono del procedimiento no se perdía la acción solamente se perdía lo logrado en ese procedimiento puntualmente si es parecido cuando hablamos de abandono al menos en lo que es la gramática ¿no? los efectos procesales son más radicales en materia penal pero la figura también existe en materia penal la participación del creyente es determinante al extremo que si no está el creyente simplemente el proceso no podría continuar es el creyente el impulsor por así decirlo de la acción penal privada otra figura que es propia del ámbito civil que es el desistimiento de la acción también es posible aplicarla acá y el desistimiento de la acción tendrá el mismo efecto del abandono de la acción o sea se pierde la acción y al perderse la acción debe operar entonces necesariamente un sobrecedimiento definitivo ¿por qué es importante ya un poco de lo analizado yo les pregunto a ustedes ¿por qué es importante que en el actual sistema acusatorio las cosas terminen necesariamente con una sentencia ya sea condenatoria o no condenatoria como ocurre con el sobrecedimiento por ejemplo se aplica bastante el sobrecedimiento definitivo ¿por qué creen ustedes y el sobrecedimiento temporal quedó reducido a una mínima expresión medida cuál es el sentido de aquello ¿cuál es el sentido de aquello creen ustedes? ¿certeza jurídica? sí pasa por una certeza jurídica pero entonces volviendo a preguntar ¿por qué se quiere tanto esa certeza jurídica hoy día? ¿quién me da en este caso el sobrecedimiento definitivo? ¿qué creen ustedes ahí? ¿a quién se le podría ocurrir o aplicar materia más que todo ¿no? profesor yo esto lo relaciono más con la cosa juzgada no sé si estoy bien es que la cosa juzgada se identifica con lo que acaba de señalar tu compañero ¿quién había respondido antes? perdón a Diego Pablo Pablo también te debí de haber conocido la voz Pablo porque tú también permanentemente eres cliente mío Pablo junto a Diego y otros más en este caso yo creo que reconocer claro hay otros que tal vez no intervienen tanto y digo que el cliente en un buen sentido no les pongo un elemento que es un elemento conductor de todo lo que hemos estudiado hasta ahora o un elemento permanente aplicable siempre ¿cómo identifican ustedes la noción de debido proceso con esto que estamos hablando ahora? ¿por qué es importante qué factor juega acá relevante para tener que aplicar necesariamente sobrecimientos definitivos cuando correspondan? siendo la regla general el sobrecimiento definitivo fíjense ustedes en muchos casos y no el sobrecimiento temporal como era en el sistema inquisidor esa es la gran diferencia una de las gran diferencias que se ve hoy día ¿a alguien se le ocurre o no? ¿cuál es el factor el elemento número que juega que hoy día es determinante para hablar de noción de debido proceso? más todavía si yo estoy inculpando a una persona le estoy atribuyendo un delito a un inocente puntualmente a consecuencia de ese tratamiento de inocente que tienen los imputados los perseguidos en materia penal ¿qué me obliga a mí hoy día la noción de debido proceso? que está relacionada con la certeza jurídica que ustedes ya dijeron hoy día ¿a qué me obliga? ¿se le ocurrirá a alguien o no? ¿cuál era uno de los efectos de la formalización? ¿poner en conocimiento al imputado del delito que se le imputaban a la redundancia? sí eso era pero ¿qué efecto provocaba? suspende la prescripción ¿qué otro efecto más? ¿puede decirse que como como que comienza el procedimiento no estoy segura cómo explicarlo pero a través de la formalización comienza todo el proceso penal digamos que tal vez comenzó antes lo que pasa es que la la formalización como dice la palabra me formaliza el conocimiento del problema por así decirlo lo pone en un sentido ritual ¿cuál era uno de los efectos de la formalización? que comienza a correr el plazo eso comienza a correr un plazo si las partes nada dicen dos años ese es el estándar hoy día dos años no puedo tener más allá de dos años a una una persona y hoy día el plazo es un elemento esencial dentro de la noción del proceso o sea cuando yo hablo de plazo me estoy refiriendo a un hecho futuro y cierto si quiero similizarlo por así decirlo llevar a una llevarlo a un concepto de derecho civil el plazo ¿no? entonces hoy día me interesa que las cosas queden bajo plazos determinados aquí esa es la otra palabra que tal vez faltaba y no bajo plazos indeterminados que se transforman en condiciones como ocurría antes con el sobreseguimiento temporal que era la regla general en el sistema inquisidor o sea la mayoría de las causas quedaban pendiente ahí por equis tiempo yo diría eternamente quedaban pendiente y eso no era no es un sentido por así decirlo lógico para un sistema acusatorio hoy día adversarial en donde la persona es inocente si no demostramos que lo contrario entonces tenemos que cerrar rápidamente los las etapas por así decirlo y tenemos que cerrar el proceso penal en Israel bien y con esto estaríamos cerrando los que son los procedimientos más importantes yo diría con mayor aplicabilidad dentro del sistema hoy día de manera ordinaria yo sé que son procedimientos especiales pero de manera ordinaria son los procedimientos de mayor aplicabilidad voy a mencionar algunos otros pero solamente bajo la idea de que ustedes tengan una noción de aquellos y por cierto registrado en sus apuntes a quien le guste más el proceso penal podrá incursionar en estos temas y podrá por cierto ver o consultar manuales y por qué no decirlo también leer un poco lo que es el COVID voy a referirme insisto voy a dar una idea general no es verdad para que ustedes más o menos sepan de que existen otros procedimientos especiales me voy a referir a algunos de ellos que en definitiva yo diría que son cuatro uno es el procedimiento de desafuero constitucional otro es el procedimiento de querella de capítulos y los otros dos son los procedimientos de extradición activa y pasiva eso yo diría que cierra un poco el ciclo de lo que son los procedimientos especiales sí efectivamente podemos encontrar algunas particularidades por ejemplo en el primer procedimiento que señalé que se refería al procedimiento de desafuero constitucional no sé si alguien de ustedes por ahí tendrá el artículo la constitución política de la república a mano o que la pueda buscar yo tengo la constitución acá profe me podrías ver por favor el artículo 58 ya artículo 58 los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del fisco de las municipalidades de las entidades fiscales autónomas semifiscales o de las empresas del estado o en las que el fisco tenga intervención por aportes de capital y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza se exceptúan aquellos empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior media y especial el siguiente inciso dice asimismo los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros aun cuando sean de ad honorem en las entidades fiscales autónomas semifiscales o en las empresas estatales o en las que el estado tenga participación por aporte de capital y el último inciso dice por el solo hecho de su proclamación por el tribunal calificador de elecciones el diputado senador cesará en el otro cargo empleo o comisión incompatible que desempeñe esa disposición que tú leíste o acabas de leer tenía un inciso cuarto o no no profe no no son tres no alguien tiene por casualidad el código procesal penal porque el mío está debo entender que está actualizado y me llama la atención porque se sigue remitiendo al 58 de la constitución política yo tengo acá el cpp si me puedes leer el 416 por favor el inciso primero título cuarto procedimiento relativo a personas que gozan de fuero constitucional párrafo primero personas que tienen el fuero del artículo 58 de la constitución política artículo 416 solicitud de desafuero una vez cerrada la investigación si el fiscal estimara que procediera formular acusación por crimen o simple delito en contra de una persona que tenga el fuero al que se refieren los incisos segundo a cuarto del artículo 58 de la constitución política de la república remitirá los antecedentes a la corte de apelaciones correspondientes a fin de que si hallare mérito declare que ha dado lugar a formación de causa igual declaración requerirá si durante la investigación el fiscal quisiera solicitar al juez de garantía la prisión preventiva del aforado o otra medida cautelar en su contra si se tratara de un delito de acción privada el querellante deberá ocurrir ante la corte de apelaciones solicitando igual declaración antes de que se admitiera a tramitación su querella por el juez de garantía gracias la verdad que esto sinceramente no voy a entrar en mayor detalle acá porque es una cuestión más bien reglamentaria lo que sí me interesa es que ustedes tengan claro que existe este procedimiento de desafuero constitucional yo lo que observo acá que hay una hay una confusión reglamentaria pero no voy a entrar ahora en ese detalle porque vuelvo a insistir en una cuestión más bien de naturaleza me atrevería a decir hasta constitucional y de regla lo que me interesa es el espíritu o sea en este caso a qué se refiere hoy día el desafuero constitucional y a quiénes afectaría estamos viendo acá que afecta a los senadores y a los diputados preferentemente estas personas no pueden hoy día llegar y ser perseguidas penalmente se requiere una autorización previa y quién va a dar esa autorización previa es la corte de apelaciones respectiva ahora esa autorización previa va a operar por regla general dentro de una etapa yo diría ya avanzada de la investigación que es la acusación esa es la regla general o sea para poder acusar a una persona que goza de fuero constitucional como serían los senadores y los diputados el fiscal en forma previa debe requerir autorización de la corte de apelaciones respectivas y será la corte de apelaciones respectiva la que entrando a conocer de los hechos investigados y de la acusación probablemente tal determine si hay motivo de causa o no para iniciar causa penal en contra de ese parlamentario ahora la verdad que podríamos decir que tiene algunos reproches hoy día la regla sí podríamos decir que tiene ciertos reproches me refiero a reproches de fondo no en cuanto a lo que acabamos de ver que existe dicotomía o existe en este caso confusión de texto sino que me estoy refiriendo en cuanto al fondo o sea en otras palabras por qué debería de pronunciarse en forma previa un tribunal superior respecto de una persona que todavía no ha sido condenada y es más lo que aparece como extraño es que si leemos el artículo 421 del código procesal penal respecto a los efectos que provoca la negativa formación de causa es el efecto que estábamos estudiando recién el sobreseguimiento definitivo o sea en otras palabras se le da la autoridad a una corte de apelaciones para que determine que un juez de garantía no va a entrar a conocer de un juicio penal porque entiende que no existiría mérito respecto de los hechos que son motivo de causa por parte del ministro público porque es el ministro público quien solicita esto me estoy refiriendo a la regla general la verdad que el querellante sí respecto de la acción penal privada es lo mismo pero me interesa más obviamente lo que el laborio lo que diga el ministro público el órgano persecutor penal claro esto podría derivar en dos sentidos uno que se le da una suerte de protección constitucional a los senadores y diputados y se hace valer su presunción de inocencia y en buena hora que aparezca entonces el sobreciento definitivo pero por otro lado uno dice ¿por qué estos senadores y diputados entonces no se someten a un juicio oral como cualquier otro ciudadano y que sea consecuencia de un juicio oral que se diga que esa persona no es culpable más aún si el órgano persecutor que es el profesional a cargo dice que existiría mérito para poder acusar a esa persona es una cuestión que la voy a dejar ahí pendiente insisto no quiero entrar mucho en detalle en estos temas porque la verdad que de una u otra manera me obligaría por ejemplo a tener que evaluar por ejemplo esta materia cuestión que en mi opinión personal tal vez no son de mi interés necesariamente esta vez ¿no? pero yo sé que además de a ustedes les podría interesar y por eso lo estamos conversando lo estamos mencionando es un tema y no es verdad ahora la otra situación que puede darse y aquí y aquí ya también lo digo porque en definitiva el Ministerio Público también acude a esta autorización cuando según el Ministerio Público existiría mérito para una declaración de prisión preventiva o sea mucho antes de la acusación ¿no? y ahí también para poder solicitar esa prisión preventiva se va a requerir la autorización de la Corte de Apelaciones respectiva ahora si la Corte de Apelaciones respectiva señala que hay mérito para conocer de este tema de este asunto puntualmente seguirá siendo competente siempre y esto yo creo que es importante recalcarlo seguirá siempre siendo competente para conocer de la causa en cuanto al fondo un juez de garantía o sea dicho de otra manera no se altera la competencia del tribunal se altera o se alteraría solamente para los efectos de autorizar el inicio del proceso penal en contra de un de una persona que goza de fuero constitucional solo para eso pero en lo que sigue autorizado que fuere el juez de garantía será el juez competente y eventualmente un tribunal oral en lo penal si llega a juicio oral probablemente tal como en este caso yo creo que la mayoría de los casos podría ocurrir ¿no? Yo diría que eso es lo que particularmente me interesa que ustedes sepan de este procedimiento medio raro que existe hoy día y por qué digo medio raro porque en definitiva me provoca cierto grado de de duda de reproche tal vez el hecho de que la corte de apelaciones se pronuncia en forma previa del tema y que en definitiva si no da mérito se transforma en un sobresiento definitivo ahora va a ser apelable esta resolución si va a ser apelable siempre ante la corte suprema eso sí va a haber un recurso ¿no? pero bueno eso lo dejamos hasta acá para que ustedes más o menos tengan una una noción de aquí situación similar muy similar ocurre respecto de las querellas de capítulos las querellas de capítulos no son otra cosa que acciones penales dirigidas en contra de jueces de la república ¿quién me puede leer por favor el artículo 424 del código procesal penal algún voluntario yo profesor ya cualquiera no se peleen por favor Diego léelo por favor ya yo lo veo desde el artículo 424 objeto de la querella de capítulos la querella de capítulos tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad criminal de los jueces fiscales judiciales y fiscales del ministerio público por actos que hubieran sido ejecutados en el ejercicio de sus funciones importar una infracción penada por la ley perfecto o sea acá vemos quiénes son las personas que gozarían de esta yo diría de este verdadero fuero previo ¿no? y se está refiriendo en concreto a a los jueces a los fiscales judiciales y a los fiscales del ministerio público son esas las personas que hoy día gozan o sea se incluyeron a los fiscales del ministerio público sabemos que los fiscales del ministerio público no son jueces pero tienen para estos efectos el mismo tratamiento y se produce también el mismo efecto en el sentido de que para poder iniciar causas contra de ellos en el evento en el evento de llegar a una acusación o de tener que presentarse una querella en este caso de acción penal privada o de acción penal privada se va a requerir en este caso los antecedentes van a ser remitidos a la corte de operaciones respectiva para determinar el mérito ¿no? el mérito de lo que se está investigando ciertamente acá nos encontramos también ante una situación bastante peculiar ocurre exactamente lo mismo que veíamos antes con las personas que gozaban de fuero constitucional se requiere entonces este pase previo por así decirlo esta autorización previa hay una palabra que he hecho de menos acá para poder iniciar esta investigación que es la formalización porque me dice que yo tengo que solicitar la autorización en dos casos cuando vaya a acusar o cuando vaya a solicitar prisión preventiva entonces la pregunta es ¿dónde queda la formalización? que es otro tema que queda ahí en el aire ¿no? queda como pendiente por así decirlo claro la lógica procesal me dice que si voy a acusar es porque ya ya formalicé ya alguno podría concluir aquello ¿no? y otra lógica procesal también me podría decir pero si voy a solicitar si pretendo solicitar prisión preventiva es porque ya ya formalicé ya pero la verdad que en la realidad del sistema nuestro creo yo que la formalización no es una cuestión menor a lo menos nuestro legislador debió de haber seguido el mismo conducto o la misma lógica procesal en el sentido de haber exigido una formalización probablemente tal más allá que en la práctica probablemente se pueda dar pero si yo voy a acusar a alguien la verdad que la formalización está de más lo acusé ya quien puede lo más o quien hace lo más hace o puede hacer lo menos en el tema de la presión preventiva sí yo creo que ahí sí necesariamente requiero formalizar porque la presión preventiva es una consecuencia yo diría de lo que es la formalización hoy día lo que sí me interesa en el tema de la acusación sobre todo es respetar el principio de congruencia procesal en qué sentido que si yo acusé por ciertos hechos debo de aprobar por los mismos debo de probar respecto de aquellos hechos y el juez deberá de condenar en el caso que condene sólo respecto de esos hechos y no de otros hechos eso sí es importante aplicar el principio de congruencia procesal a lo menos otros más podrán aplicarse pero me interesaría a mí reiterar en ustedes aquello más allá de la ritualidad de las formas son los principios inmanentes hoy día dentro de lo que es el sistema acusatorio nuestro es lo que debe de respetarse sobre este gran o bajo este gran paraguas que se llama noción de debido proceso que tiene reconocimiento constitucional para nosotros bien existe otros dos procedimientos los cuales yo aludí que son la extradición activa y la extradición pasiva son procedimientos el de extradición activa voy a comenzar por el procedimiento de extradición activa que está regulado en los artículos 431 y siguientes del código procesal penal en definitiva la extradición activa busca que una persona que se encuentra fuera del país y respecto del cual existen presunciones de participación en un hecho que reviste caracteres de delito deba ser traído a nuestro país para ser sometido a un juicio oral muy brevemente muy rusiamente he dicho aquello pero acá nos encontramos con algo que no es menor que tiene que ver con un requisito sin igual de la esencia que pasa por la circunstancia que el ministerio público cuando solicite esta extradición extradición que por lo demás también deberá ser conocida inicialmente por un tribunal de mayor jerarquía que es la corte de apelaciones respectivas esa corte apelaciones respectivas dará la autorización el asunto pasará al juez de garantía y luego del juez de garantía tendrá que dirigirse a el ministerio de relaciones exteriores de chile para que por la vía administrativa se inicie en en el otro país por así decirlo este este proceso de extradición que es lo que a nosotros nos interesa que para poder extraditar a alguien hoy día tiene que haber mérito de prisión preventiva o sea el estándar para poder extraditar a alguien hoy día es la prisión preventiva no puedo extraditar a una persona con una simple formalización necesito que esa formalización necesariamente produzca los efectos de pedir una medida cautelar que es una medida cautelar no menor de gran entidad cuál es la prisión preventiva qué me interesa a mí con respecto acá que ustedes sepan que si esa persona es extraditada va a conocer un juez de garantía como cualquier otro procedimiento penal o sea este procedimiento de extradición también se transforma en un procedimiento previo por así decirlo porque traída la persona al país va a conocer el juez de garantía obviamente que la extradición tiene límites si se autoriza si tiene límites y uno de esos límites por ejemplo lo sería que el país que autorizó la extradición activa por parte de Chile puede perfectamente condicionar que esa persona sea sometido a juicio en nuestro país por tal y cual delito y cuando llegue a nuestro país deberá de respetarse esa resolución que emanó de un país extranjero respecto de los delitos por los cuales finalmente va a ser sometido a juicio oral en nuestro país no voy a entrar tampoco en mucho detalle acá porque esto también tiene que ver con el derecho internacional privado y con el derecho internacional público pero si me interesa que ustedes conozcan o sepan de que en este caso puntual llegada la persona a nuestro país conoce el juez de garantía cuestión distinta opera respecto de la extradición pasiva porque la extradición pasiva hoy día yo diría que por regla general no siendo un juicio propiamente tal yo acá pienso que no es un juicio propiamente tal no hay un juicio oral propiamente tal acá pero si lo enfocamos desde el punto de vista de procedimiento o sea esta autorización que estaría dando Chile ahora para que una persona que está en nuestro país sea sometido a juicio en un país extranjero acá va a conocer un ministro de la corte suprema conocerá en primera única instancia un ministro de la corte suprema quien deberá autorizar o rechazar esta solitud que está haciendo un país extranjero y respecto de ese ministro particularmente deberá de comparecer el ministerio público la defensa del imputado y el país extranjero representado por el creyente en este caso generalmente el ministerio público por cierto si encontrar emérito va a requerir o va a participar en esa en esa extradición va a querer que esa persona se vaya del país y que se someta a un tribunal extranjero por cierto el querellante particular que representa el Estado extranjero con mayor razón y la defensa del imputado o del que se pretende extraditar por cierto tendrá que velar por los intereses de su representado se produce el mismo efecto en el sentido que si Chile autoriza la extradición y por ejemplo son más de un hecho por lo cual esa persona está haciendo está haciendo o se pretende someter a juicio esa persona nuestros tribunales de justicia en este caso la Corte Suprema en particular el ministro que autoriza o en segunda instancia la sala penal de la Corte Suprema tendrá que señalar por cuáles delitos está autorizando se autoriza por todo tendrá que señalar que está autorizando por todo porque ese es el límite por así decirlo de la de de el sometimiento a juicio en otro país en otra soberanía ahora el estándar también acá es el estándar de la prisión preventiva a lo menos si existen presunciones fundadas o sea no voy a no voy a traditar una persona que yo crea que es culpable pero sí que existen presunciones respecto de ella ese es el estándar legal que se exige pero vuelvo a insistir no estamos hablando de un juicio oral propiamente tal esa es es mi reflexión ¿por qué no ahondo en más detalle porque estamos hablando siempre de reglas de procedimientos qué sé yo de situaciones que deben darse más allá de llegar a la a la conclusión final que derechamente estos cuatro procedimientos especiales que le he señalado no son o no van a derivar o son muy distintos por así decirlo a lo que veíamos por ejemplo del sobrehacimiento o sea del procedimiento simplificado que podría derivar en un juicio simplificado propiamente tal acá acá no vamos a hablar de un de una querella de capítulo que derive en un juicio de querella de capítulo propiamente tal ¿me entienden? no vamos a hablar de un desafuero que derive en un desafuero en este caso especial de juicio oral probablemente tal no sino que son procedimientos previos ¿me entienden? y en ese escenario entonces como son procedimientos previos que no necesariamente van a llevar a la condena de la persona si podrían llevar a la no condena eso lo tenemos claro como ocurre por ejemplo yo diría en la querella de capítulo en la en el en el desafuero constitucional y en la extradición pasiva no condena derechamente porque si se rechaza la extradición pasiva quien pretende algo en contra del imputado no va a poder ejercer su derecho porque la verdad que por soberanía Chile no le va a dar la autorización y esa persona no va a poder ser condenada en el lugar donde se pretende y en los otros dos casos que mencioné si hay un rechazo a ese previo juicio opera el efecto del sobreseguimiento definitivo no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto hay reglas hay reglas que tal vez no indiqué en forma exhaustiva pero quise darle una idea genérica más o menos para que ustedes tengan noción con respecto a estas a estos verdaderos procedimientos no juicios por así decirlo profesor yo tengo una duda con respecto a la extradición pasiva en caso de que se rechace el único efecto es el sobreseguimiento definitivo Chile no puede por ejemplo decir que va a ser que va a entablar un juicio oral en contra de la persona pero de acuerdo de las normas chilenas no porque no olvides tú que estamos hablando de un de un caso que ocurrió en el extranjero de un hecho que ocurrió en el extranjero salvo que se aplicare el artículo 6 del código orgánico de tribunales pero eso ya sería materia de otro procedimiento que no tiene por qué en este caso estar condicionado a lo que determine en este caso el el juez de la corte suprema ¿entiendes? ahora que podría darse y que el juez de la corte suprema diga efectivamente esto debe ser conocido en nuestro país por tal y tal cosa bueno eso sí eventualmente no te voy a decir que no es posible porque puede darse pero no es el efecto natural porque por lo general los países extranjeros cuando piden a personas que están acá en Chile es por hechos que cometieron en ese país y que afecta principalmente a la soberanía de ese país ahora si si se diera la circunstancia extraña de que esos hechos provocaron efecto en la soberanía nuestra y se vuelve a aplicar el artículo 6 sí el juez supremo podría eventualmente decir en su fallo que niega la extradición pasiva o que niega la petición de en este caso la justicia extranjera sin sin estimar que los hechos por los cuales fue considerada la extradición o solidar la extradición serán investigados en nuestro país a consecuencia de lo descrito en el artículo 6 del Código del Código de la Iglesia muy resumida pero contestando tu pregunta Pablo sí eventualmente podría darse no es lo natural en todo caso el efecto natural es que es que muere ahí el juicio se provoca un sobreseguimiento debería provocarse un sobreseguimiento definitivo por así decirlo respecto de esos hechos por los cuales tipo fue reclamado en el país respecto al juez está siendo reclamado puntualmente ¿no? ¿existe alguna otra pregunta? vuelvo a insistir estos son casos reglados ¿no? yo he dado algunas pautas nociones superficiales ya señalé los motivos sinceramente no me interesa que sean expertos en extracción pasiva salvo que les guste el día de mañana el derecho internacional con el penal ¿no? hay una una mixtura por así decirlo porque la pregunta que uno se hace claro estando en Santiago tal vez ustedes podrían alguna vez conocer un asunto de esta naturaleza pero la verdad que conocer o entrar a conocer un tema de esta naturaleza es bastante menor sobre todo sobre todo la extradición los otros yo diría que sí es posible ¿no? un desafuero una querella de de capítulos pero sigue siendo un antejuicio ¿ah? no es un juicio oral probablemente tal o sea lo que les quiero dar o decir de otra manera no se produce o no se aplican las reglas del sistema adversarial que es lo que hemos estudiado hasta ahora y que es lo que caracteriza el proceso penal actual nuestro juicio oral probablemente tal acá más bien entramos como lo veíamos en la prisión preventiva los procedimientos especiales son más bien cuestiones de requisitos no cuestiones vinculadas con estándares de convicción o vinculados con el efecto adversarial de lo que produce la prueba puesta en escena no se produce el efecto ese estamos hablando de cuestiones de requisitos propiamente ¿no? que es bueno que lo pongan ahí en sus apuntes ¿ah? es diferente hablar de cuestiones de requisitos que hablar de un sistema adversarial penal probablemente tal ¿por qué? porque el sistema adversarial penal me lleva a un juicio oral probablemente tal me lleva a lo que es el debido proceso y una cuestión la verdad que lo que estoy diciendo no menor porque una cuestión de requisitos me va a provocar siempre dudas respecto a si se obrono conforme a las reglas del debido proceso en cambio el juicio oral esas dudas se reducen significativamente para un procesalista tradicional para un profesor tradicional lo que yo tal vez estoy diciendo podría ser hasta una aberración pero la verdad que uno en su cátedra también es libre de decir opiniones respetuosamente y dar los argumentos los argumentos ya se los he dado yo a ustedes ya del por qué pienso que por ejemplo el debido proceso probablemente tal se cumple y se agota previo juicio oral las otras cosas son cuestiones de requisitos ah si será en favor o en beneficio de la sociedad en favor o en beneficio del sistema habrá que analizarlo caso a caso y habrá que estar a la cuenta pública también que es un tema que en su momento abordamos y que se refiere con la legitimidad del sistema de cómo nosotros como sociedad entendemos que el sistema opera y si aceptamos o no los resultados del sistema aquí una cuestión yo creo que le podríamos dar un repaso en la clase de mañana para ya entrar definitivamente en recursos ¿ya? ¿Profesor? Sí un ejemplo de lo que usted ha hablado de lo de extradición que podría ser el paso de Carlos Cardoel claro así es la petición de extradición del gobierno de Estados Unidos así es ah ya así es ese es un tema es un tema reciente ¿no? es un juicio de extradición reciente hay otros más antiguos que son clásicos que han operado en el sistema actual nuestro uno de ellos fue el caso Fujimori donde sigue en este caso los tribunales de justicia nuestro la Corte Suprema autorizó autorizó la extradición de el señor Fujimori a su país por la vía de la extradición pasiva y otro caso reciente fue el caso de un ciudadano no me acuerdo el apellido que fue requerido por la Corte la Corte de Casación Francesa fue requerido por Francia a consecuencia del crimen ocurrido a una ciudadana me parece de origen japonés son los casos hay otros más pero son casos que por ahora me acuerdo bien llegamos hasta acá en esta clase para mañana quedan las dudas si tienen algunas dudas las conversamos y ya pasaríamos derechamente a recursos nos vemos que estén bien chao profesor chao profe si le quería contar algo dime nomás de la tesis pasa que me enfoqué en un punto específico más que nada ya y me terminé enfocando en el artículo 140 en la prisión preventiva perfecto ¿se acuerda con la prisión preventiva entonces? claro ¿se acuerda de la crítica que estábamos haciendo en la clase cuando cuando concurrían la letra A y la letra C inciso tercero y se provocaba una cierta injusticia ¿podía provocarse? ya ya en eso quiero pero lo que a mí me interesa ya que me estás tocando el tema y para no perjudicarte es que lo veas con tu con tu profesor guía porque tienes que corregir el nombre de la memoria sí lo corregimos o sea estamos en eso sí es que eso hay que corregirlo ante registraduría ¿ah? por si acaso me está diciendo el profe que el nombre se le puede corregir cuando uno ya está como por entregar la tesilla ahí se le se manda la solicitud de corrección del título sí y también antes lo que ocurre es que tú cambiaste el tema prácticamente el tema y el tema y mi nombre el es que pasa que cuando yo mandé el anteproyecto ya en el fundamento hablé harto del 140 de hecho puse como ejemplo de injusticia legal por decirlo de alguna forma esa situación del artículo 140 ¿y cuál era el nombre de tu de tu memoria? bueno antes se llamaba en el ¿se escucha ahí? sí se lo escucha se llama análisis crítico a la ley procesal penal ya de la técnica de legislación y de lo legalmente injusto así se llamaba ya y ahora quiero enfocar el análisis crítico al artículo 140 ya o a las medidas cautelares personales y de su pero vas a hablar solo del 140 entonces porque si hablas de las medidas cautelares personales ya amplías el espectro la idea que yo tenía era primero hablar de una noción general de derecho procesal penal ya en un capítulo como van a introducir luego hablar de las medidas cautelares personales y luego enfocarme en la prisión preventiva ya pero cuál cuál es tu tu tema tu crítica sería en concreto la prisión preventiva claro ya dilo así entonces en en el título ya y trata que el título sea chiquitito ya chiquitito y preciso no título largo podría ser análisis crítico al artículo 140 o análisis crítico a la prisión preventiva sí puede ser perfectamente análisis crítico a la prisión preventiva en la legislación procesal penal en chile por ejemplo ya eso ya ya gracias listo que estés bien que estés bien chao 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 chiquitito 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 Gracias.